Fernando Asís es uno de los responsables de uno de los paradores en la ruta provincial número 4 y es la persona que encontró ayer los restos socios que la justicia está por estas horas intentando resolver si se trata o no de Sergio Orce. Hasta ahora tanto la Fuerza de Seguridad como el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Seguridad, la Jefatura de Policía y toda la fuerza, incluso la Fiscalía, tienen fuertes indicios de que se trataría de Sergio Orce. Esta es la palabra y nos cuenta cómo desde donde él trabaja, que es el responsable, el parador, que está en la ruta provincial número 4, se puede decir que a pocos metros de este lugar, este es el parador y el barrio San Francisco de Asís, ahí, acá en este lugar se encontró el auto y los restos socios acá, en esta curva, a poquitos metros nada más de donde se había encontrado el auto, donde también esta fue la persona que encontró a través de su perro el zapato de Sergio Orce. Así nos cuenta, este es el testimonio de la persona que hizo el hallazgo en el día de ayer. Nos convertimos en parte de tu vida. Te acompañamos a todos lados. Te ayudamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Estamos acá, con vos. Porque somos diferentes. Centrocard. Somos como vos. Yo fui quien encontró los restos de un cuerpo, no se sabe de quién es, como se llama a mí la gente de investigación, como yo vivo ahí cerca de la zona, me había pedido la ayuda para ayudarlos a encontrar el cuerpo, o sea, o a la persona desaparecida en realidad, que si yo les podía ayudar, como soy de ahí de la zona, les había dicho que sí. Justamente, uno de mis perros es el que encuentra el zapato de esta persona, y bueno, ellos me habían pedido la ayuda. Yo, el día martes, que el día estaba lindo para uno meterse en el monte, que no hacía tanto calor, divisé que había unos caranchos dando vueltas que bajaban y subían, y bueno, yo lo fui siguiendo hasta que di con los restos que parecían de humano. Yo, el día miércoles, recién bajo, porque ya no tenía colectivos como bajar, bajo a la ciudad y aviso a la gente de investigación. A ellos les aviso yo que había encontrado un hueso. Bueno, ellos después van hacia mi casa, ellos hacen el secuestro de eso que yo había encontrado, y bueno, ellos me piden la ayuda para si yo los podía seguir, mostrarles dónde yo había encontrado esos restos y si los podía ayudar. Yo les dije que sí, que no tenía problema, y bueno, fuimos al lugar donde yo había encontrado ese resto, y bueno, ahí nos pusimos a buscar, y bueno, y ahí yo di con un cuerpo a la vera de la montaña, y bueno, y de ahí di aviso a la gente de investigación que estaba en los alrededores, y bueno, y ellos me pidieron muy amablemente que me retirara del lugar, que no tocara nada, y que ellos iban a hacer cargo. Fernando, digo, ¿un cuerpo o hueso qué encontraste? Fueron restos de un cuerpo humano, se ve por los huesos, pero no sabría decir de quién es. Fernando, ¿nos puedes ubicar un poquito? Porque, digo, hay una fuerte discusión acerca de dónde se lo encontró, porque se encontró el auto ahí a pocos metros de donde hoy se encuentran los restos óseos, hace un montón de tiempo atrás, se encontró el auto, y bueno, fue tu persona que encontró el zapato. Vos vivís en el parador, ¿verdad? Vos sos el responsable de uno de los paradores ahí en la Ruta 4. Sí, yo justamente soy el responsable del parador número 4, Collana Mayo, y sí, de donde es el parador, y alrededor de unos 500 metros, es donde fue encontrado el cuerpo y el auto. A ver, vos, ese sería el parador, ¿verdad? Es el parador. Este es el barrio San Francisco, todo esto es el barrio San Francisco, acá es donde se encuentra el auto, y en las inmediaciones de esta curva es donde se encuentran los restos. Estamos hablando de una curva, como para tener noción, digo, está esa curva, ¿verdad? Este, el auto, acá se encuentra el auto, y vas por el río, por el río, y en este lugar donde se lo encuentras, ¿verdad? ¿Es así? Sí, es así. Digo, ¿los viste vos anteriormente a la fuerza de la policía buscando, anteriormente a esta persona, buscando, porque se buscaba un abogado desaparecido, Sergio Orce, ¿vos viste movimiento de la policía ahí? Sí, yo vi movimiento en la zona del parador, que ellos han pasado muchas veces, y sí, sí, había movimiento de que lo han estado buscando mucho tiempo, lo han estado buscando a él. ¿Por qué crees vos, digo, que conocés el lugar, por qué crees que no pudieron andar en ese momento? ¿Cuál es lo que vos crees que pasó por el cual estos, digamos, son todos expertos en búsqueda? Digo, ¿qué crees que haya pasado? Digo, ¿qué crees que ha pasado? Y la verdad que donde se encontró es una zona muy como adentrado en el monte, o sea, había que entrar mucho en el monte, o sea, no era una zona de fácil acceso, o sea, yo no los vi en esa zona, yo estaba en mi casa siempre, yo los he visto pasar por mi casa, me han pasado, me preguntaban si yo sabía algo del caso, ellos me informaron, todo, pero realmente es una zona de difícil acceso era donde encontré los restos. Y en este caso el animal que buscaba era tu perro, digo, ¿daba indicios de que existía esta posibilidad de que estaba? Porque charlando fuera decía que él fue varias veces ya a buscar, o parecía que había algo, ¿no? Y el animal se sabía ir de mi casa y sabía volver con olor feo, el animal suele cazar animales y sabe traer este olor, pero ya hacía mucho tiempo que él iba y volvía, así. Claro, ¿y nunca se advirtió esto a las fuerzas policiales? ¿Nunca preguntaron esto cuando pasaban por ahí? ¿O se advirtió esta situación en algún momento o no? Yo hice el comentario en algún momento, justamente porque el animal también había encontrado el zapato, claro, antes. La gente de la policía a mí me pide prestado el animal en un momento, yo obviamente accedí, se los presté, pero pasa que el animal no está entrenado para esas cosas, es muy juguetón, pero sí, sí, yo sé que el animal algo estaba... Entonces podemos decir que se lo buscó, nada más que no se logró dar en ese momento. Y yo creería que sí, que sí que se lo buscó, sí, mucho, he visto personal de la fuerza, de varias fuerzas buscándolo a él, y bueno, no tuvieron la suerte de dar con el cuerpo, y bueno, yo porque vivo ahí en la zona, y tuve el avistamiento de los caranchos que subían y bajaban, que me pareció raro, y bueno, fui a ver porque a mí me habían pedido que si los podía ayudar, y obviamente me parece que un deber cívico, un ciudadano normal es ayudar en este tipo de cosas, porque por la familia que yo leí en los diarios que pedían desesperado que apareciera su hijo, su familiar, y bueno, a mí me pareció correcto ayudar a las fuerzas. ¡Gracias!